La colocación de bloques de concreto en puntos vulnerables de Huichanzao en el distrito La Esperanza forma parte de las acciones que buscan prevenir afectaciones en las familias ante la probabilidad de la activación de las quebradas en los próximos meses cuando el fenómeno El Niño llame a precipitaciones constantes. Maquinaria pesada se trasladó hacia la parte alta de la quebrada Los Ángeles para ensanchar y limpiar el cauce. Las acciones buscan que las viviendas no se afecten. La coordinación con los vecinos es necesaria para estar protegidos ante la fuerza de la naturaleza. Las autoridades de La Esperanza continúan recorriendo los sectores para evaluar su situación y tomar acciones inmediatas. Las autoridades de La Esperanza continúan recorriendo los sectores de La Esperanza continúan